Imagínate que somos, imagínate en mi, imagínate que somos, imagínate en mi, imagínate que somos, imagínate en mi, imagínate que somos, imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos, como en los viejos tiempos, que rico sería eso. Imagínate en mi cuarto, imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos, como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby, que rico sería eso, que rico sería eso, que rico sería eso, que rico sería eso. Comiéndote a besos, 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 que bonito, 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 Imagínate que somos dos reporteros y primeros ojos en una cama. Imagínate en mi cuarto. Imagínate en mi cuarto. Imagínate en mi cuarto. Comiéndote a besos como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso. Imagínate en mi cuarto. Comiéndote a besos como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso, baby. Estuvimos y arreglamos. En ese supratamos. De vez que nos conocemos. Pero siempre lo hacemos bueno. Si te quieres no grabamos. Donde te quieres pegamos. Y después lo posteamos. Que todo el mundo verá. El más cabrón. Si está bonita, bonita el shorty. Si te duerme duro te digo un shorty. Sienta que bonito te queda el shorty. Vamos con mi cama y hagamos un cariño. Imagínate en mi cuarto. Comiéndote a besos como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso. Imagínate en mi cuarto. Comiéndote a besos como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso, baby. Qué rico sería eso, baby. DJ Ángel Herrera. El más cabrón. DJ Joel Pluas. Chau. Chau.